Hola a todos, bueno pues espero que no os perdáis el campeonato de Europa aquí en Madrid, mi vuelta, mi reaparición, tengo muchísimas ganas y sobre todo no os lo perdáis en Radio Televisión Española. Os mando un beso enorme. Ese es el mensaje que nos dejaba Carolina Marín, que hoy vuelve a competir, debuta en el Europeo de Madrid a partir del jueves, los cuartos, las semifinales y la final los podremos ver también en esta casa. Han sido 11 meses en los que se perdió su gran objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque ya cuenta los días. Para los de París 2024, en Madrid, Carolina buscará su sexto título europeo seguido. Si hace un año me dicen que voy a volver a competir y que vuelvo en un campeonato de Europa aquí en Madrid, en España, es que no me lo creería. Fue muy duro el momento en el que me rompí al verme a dos meses de los Juegos Olímpicos. Hoy, bueno, es que solamente puedo decir que estoy feliz de volver, ya estoy ahora de empezar a competir. Gracias.